buenas bienvenidos nuevamente a mi canal cumpi linux y en el día de hoy les traigo el capítulo 1 del curso de introducción a python si en este capítulo 1 lo que vamos a ver es la instalación de todo el entorno de trabajo si el ambiente de trabajo para poder hacer la práctica del curso sin ningún tipo de problemas y una vez que terminemos de hacer la instalación de todo lo necesario vamos a pasar a hacer nuestro nuestro primer programa si con python así que bueno en este caso yo voy a trabajar con ubuntu 20.04 también con versiones anteriores no van a tener problema generalmente python en la mayoría de las distribuciones linux ya viene instalado lo que si tenemos que verificar también es que versión viene instalada si nosotros vamos a trabajar con la versión de python la 3 si entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer el comando sudo para poder ejecutar este comando que es sudo espacio apt espacio utep que es para actualizar los paquetes si yo esto yo ya lo tengo actualizado una vez que ejecute este comando lo que voy a hacer es upgradear los paquetes que para esto lo que vamos a hacer es sudo espacio apt espacio menos iriega que iriega es para que no nos pida confirmación lo hace directamente upgrade si ahí como se ve precisamente acá en pantalla bueno ahora lo que vamos a hacer es verificar como les decía si está instalado python y qué versión tiene instalada para esto lo que vamos a hacer es poner python 3 espacio menos b corta nos sale toda esta información que ven acá lo que a nosotros nos importa es lo que está lo que está acá acá lo encontré que nos dice python 3.8.2 como verán tenemos instalado python y esa es la versión si en el caso de que no esté instalado hacen un sudo apt install python y lo van a poder instalar sí y en todo caso si se quieren traer la última versión pueden hacer lo pueden entregar directamente desde la página de python sí bueno ahora lo que vamos lo que vamos a hacer vamos a instalar lo que se llama pip sí que es pip es justamente para administrar paquetes de software de python si entonces pip nos va a ayudar a instalar y administrar bibliotecas o módulos que se van a utilizar más adelante en sus posibles proyectos o en los proyectos que vamos a ver en el curso por así decirlo de alguna forma bueno entonces vamos a instalar este paquete que les comentaba pip con sudo espacio apt espacio install espacio python3-pip si ahí nos va a pedir conformación le ponemos la s y apretamos enter bueno una vez que finalice los paquetes de python van a poder instalarse si con el comando pip3 espacio install espacio el nombre del paquete sí o biblioteca de python que querramos instalar bueno ahora vamos a pasar a instalar una serie de herramientas adicionales que son necesarias sí para contar con una configuración sólida en nuestro entorno de programación entonces vamos a poner sudo espacio apt install espacio buil guión esencial este es uno espacio vamos a poner también lib ssl guión dev lib ffi guión dev y python3 guión dev le damos a s para continuar apretamos enter bueno y ahora lo que vamos a hacer es instalar bem si o sea entornos virtuales que los entornos virtuales lo que nos permiten es disponer de un espacio aislado en su servidor o equipo para proyectos de python si entonces vamos a utilizar bem y bem se instala de la siguiente forma con sudo espacio apt install espacio python3 guión b así como se escribe b corta la forma corta las dos veces le damos enter le damos que si esto se instala muy rápido y vamos a crear nuestro nuestro entorno nuestro entorno virtual si con el comando pay bem entonces vamos para esto lo vamos a hacer de la siguiente forma vamos a poner python 3.6 guión del medio m bem y acá le vamos a poner el nombre al entorno si en este caso yo le voy a poner curso guión bajo pay bem ah bueno ahí no recordé que la versión que estaba usando era la 3.8 por eso es el error que aparece ahí en este caso nosotros tenemos que poner acá 3.8 python 3.8 espacios menos m espacios bell y espacio el nombre del entorno al cual ustedes le quieran poner el nombre que quieran no obviamente ahora le damos enter de nuevo y ahí se va a crear de manera correcta bueno ahora lo que vamos a hacer es activar este entorno virtual que acabamos de crear para esto vamos a poner source espacio el nombre que nosotros hayamos utilizado en mi caso es curso guión bajo python barra pin barra activate perfecto ahí ya lo tenemos ahora como verán adelante de lo que es la línea de comandos voy a tener el nombre de mi entorno virtual entonces ahora voy ahora que ya estoy dentro del entorno vamos a usar el comando python cuando estamos dentro del entorno virtual podemos usar tanto python como python3 si estamos por fuera del entorno tenemos que usar python3 directamente porque es lo que tenemos instalado en este caso vamos a usar python solamente y ahí ya estamos en el intérprete de python esperando a recibir alguna algún comando bueno ahora vamos a pasar a crear el primer programa si en python que es el típico primer ejercicio en donde imprimimos algo en pantalla si entonces lo que vamos a hacer con el comando print escribiendo print escribiendo print y entre paréntesis acá le vamos a poner lo que nosotros queremos imprimir en pantalla entonces vamos a poner bienvenido por ejemplo al curso de python así 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 como está tal cual si tiene que ser print entre corchetes lo que queremos poner y entre comillas el texto entonces le vamos a dar enter y como verán acá abajo ya nos aparece bienvenido al curso de python podemos ir probando distintas alternativas obviamente podemos poner como andan y se va a imprimir ahí en pantalla esto es lo que vamos a ver primeramente si todo este entorno que estuvimos preparando para poder trabajar correctamente en el curso y este primer comando por así decirlo en donde vemos cómo poner texto en pantalla que se hace a través del comando print bueno ahora si nosotros queremos salir de acá del intérprete de python lo que tenemos que poner es kit y así entre paréntesis sin nada adentro ahí salimos del intérprete de python pero que pasa estamos todavía en el entorno virtual que dice curso-python entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a poner de activate como hoy pusimos activate para activar este entorno virtual ponemos de activate y automáticamente volvemos a mi usuario cumpi que es el que nosotros tenemos digamos en lo que es la máquina si ya no estamos en el entorno virtual bueno esto fue el capítulo 1 del curso de introducción a python espero que les haya gustado si les gustó ya saben denle like y suscribanse al canal si todavía no lo hicieron y pronto se viene el capítulo 2 así que atentos con eso nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau